Mirá, el barrio está en Calle Los Naranjos, Colectora, Las Gallaretas, o para que la gente se ubique, es el viejo Camino Amorce, y el límite sur sería lo que es el barrio San Ignacio. Claro, un barrio privado. Es un barrio privado, exactamente. Perfecto. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, precisamente, una zona muy bonita, que ha crecido mucho en los últimos años, que tiene casas con mucho terreno, pero seguramente ustedes están reclamando servicios. ¿Qué servicios faltan allí y qué servicios principalmente anhelan? Mirá, hoy por hoy... Como principal, digamos, porque el otro día nos decíamos, un barrio nos decía, no, yo prefiero antes que las cloacas, el gas. ¿Ustedes? Mirá, nosotros hoy el 70% del barrio tiene gas natural. Ajá. ¿Por qué tiene gas natural el barrio Cerrito Colorado Sur y otros no? ¿Hay algún trazado especial ahí? Mirá, en el 2002, 2003, iniciamos un laburo fuerte con algunos vecinos. Ajá. En ese momento, Gas Junín estaba predispuesto a hacer las obras. Todos los vecinos pusimos la plata y logramos pagar la obra el gas natural. Bueno, eso es gestión, ¿no? Exactamente. Junto con lo que hoy sería el barrio Cerrito Norte. Claro. Nos pusimos en acuerdo los dos y llevamos, dirían, en 2005, 2006, el gas natural. Después se cortó por las distintas situaciones, ¿no? Pero en ese momento logramos llevar el gas natural. Y ahora se está haciendo la cuarta planta. Exacto. ¿Hoy qué nos pasa? Ese 30% de gente que no tiene el gas natural tiene que esperar que se habilite la cuarta planta para poder hacer ese resto de obra. Claro. Pero bueno, gracias a Dios lo pudimos llevar. ¿El resto de los servicios cómo están? Falta. No, mira, el servicio que hay es la recolección de basura que hoy lo hace el municipio a través de Asira. Y muchos más no tenemos. Lo que empezamos a hablar ahora, a hablar muy tímidamente, pero empezar a hablarlo es el tema de las cloacas. Claro. Pero todavía no hubo una reunión, sino empezamos a tener un diálogo para ver si es factible de poder hacerlas o no. Claro. Es fundamental. Y sí, muy importante, no solamente el Cerrito Sur, sino que arrastraríamos o tendríamos que hacerlo juntos con el Cerrito Norte. ¿Y este barrio privado también está dentro del barrio Cerrito Colorado o es aparte? No, ellos están aparte. ¿Y ellos tienen cloacas o no? Ellos tienen, no, cloacas no tienen. ¿Tienen por ahí del trazado, digamos? Ellos lo que tienen es un sistema de mejoría de las aguas, no me acuerdo ahora. Claro, tratamiento de aguas. Sí, exactamente. De aguas hervidas, digamos. Exactamente. Y va el camión también a llevar, pero no, no tienen. Es distinto. Es distinto. Sí, y tengo entendido que está planificado en el desarrollo más, cuando terminen la obra, de armar un sistema cloacal, obviamente, pero todavía está en el proyecto de ellos, digamos, ¿no? Claro. Creo que lo que está bueno, me parece remarcar lo que decía Santiago, es que hubo mucha gestión nuestra y sobre todo de los vecinos, y todo lo que hemos logrado fue por iniciativa propia. De hecho, la recolección ahora, perdón, la recolección de ahora hace el servicio de la municipalidad. Sí, con ocho meses. Ocho meses, no llega al año. Y recientemente hicimos, no solo nosotros, sino con seis barrios más, llevamos la fibra óptica, también una iniciativa propia con Acerca, donde también hubo una fuerte inversión por parte de los propietarios, y hoy por hoy contamos desde prácticamente fin de año o principio, fin de año, fibra óptica en todos los barrios, no solo en nuestro, sino en seis barrios, fue una movida de 300 familias aproximadamente. Y a partir de ahí hicimos gestiones como para ir mejorando los servicios en el barrio. Claro. Nos vamos a un futuro. Pavimento en estos barrios, porque tiene una característica muy especial este tipo de barrios, que son lindos así. Exacto. Claro, con lo que hay, con la calle de tierra, las quintas y demás, tiene una particularidad muy especial. ¿A ustedes les gustaría que llegue como ser el asfalto? O algún lugar, alguna avenida principal, o alguna calle principal y el resto no. Yo te voy a decir algo que varios vecinos por ahí no les va a gustar lo que voy a contestar, pero mientras yo esté, y yo no estoy hace 20 años porque sea el mejor, si no estoy, y lo digo tranquilamente porque los vecinos saben, porque nadie se mete. Entonces, mientras yo esté, no voy a mover un dedo para traer el pavimento, porque perderíamos lo que sería el barrio. Claro, por eso yo, por eso te hago precisamente esta observación. Capaz que mañana viene un chico de 30 años, que estaría buenísimo, que se metan porque es el futuro donde ellos van a estar, y digamos por el pavimento y uno va a apoyar. O a lo mejor un pavimento distinto al resto de la ciudad, o un pavimento con lajas, qué sé yo, alguna característica de ese sentido. Yo creo que este barrio tiene una particularidad muy grande, que es, estamos arriba de un médano, es muy arenoso, y el aroma, el sabor que tiene el barrio lo perderíamos si ponemos pavimento. A las vecinas les pido disculpas porque van a decir este, los pozos, pero en general las calles están muy bien, la municipalidad en ese aspecto está bastante al día, o sea, con mantenimiento de las calles y demás. Entonces, no, yo hoy no lo cambiaría. Es un barrio. No, no, digamos, la opinión un poco sería eso, ¿no? O sea, la idea sería mantener las calles de tierra, obviamente con el mayor cuidado posible, si pedimos por temas de velocidades, los padenes, que también hay cierto mantenimiento, ahí sí estamos siguiendo o pidiéndole a la municipalidad que nos acompañe ahí, pero no pensaríamos en un futuro en el pavimento, en el barrio, porque justamente perdería el atractivo que comentaba Santiago. Bueno, exactamente, bueno, no, sí, es una curiosidad porque a mí me parece que es una de las características que tiene precisamente esta zona de la ciudad y gusta de esta manera, digamos, ¿no? Es un lugar histórico, además. Es un lugar histórico. A lo mejor si uno puede decir, che, de a poco y empezás a hacer cordón cuneta, que es otra historia porque ahí lo que haces es contener las calles, entonces, pero creo que estamos muy lejos de eso, me parece que estamos muy lejos. ¿El vecino del barrio participa de reuniones, participa? Sí, a ver, por ahí tenemos una particularidad, no es que nosotros nos juntamos muy seguidos, sí estamos mucho en contacto con los grupos que tenemos y cuando necesitamos el vecino, el vecino está. Si no, nosotros somos cuatro o cinco personas que gestionamos esto a lo largo del año y esas cuatro o cinco personas sí estamos en un contacto fluido. Pero el vecino con el que necesitamos está. Estamos viendo ahí imágenes justo de algunos clubes. Sí, de los clubes que están allí, que son... Son dos. Son dos, ¿no? Son dos. Club Lóbulas y Club Banco Provincia. Banco Provincia. Que gracias a Dios están adentro del barrio porque le dan mucha vida. Claro. Mucho movimiento, los dos clubes son importantes, entonces al barrio le dan mucha vida. Exactamente. Bueno, iluminación, ¿cómo están? Bien, hicimos, hará 20 años, de 20 años a esta parte, pusimos 50, 60 luminarias en la calle. Por ahí tenemos una traba porque no todo el tendido eléctrico está... En todas las calles. En todas las calles o preparado para poner luminarias. Claro. Entonces hay calles que están más iluminadas que otras. Pero en general diría que estamos bien. Que eso también, si es una gestión, si es unos aportes, lo mismo los carteles. O sea, lo que hemos avanzado fue gracias a los vecinos que han hecho aportes puntuales para estas mejoras. Y eso, como decía Santiago, si bien hay 5 o 6 personas que están haciendo la gestión, después estamos en comunicación todos los días vía WhatsApp. Tenemos un grupo en sociales y otro grupo para emergencias. Por temas de seguridad. Y estamos muy intercomunicados internamente con todas las familias. Y por eso hoy podemos decir que estamos tranquilos. Obviamente está la policía en el barrio. Eso que estamos viendo. Justo estamos viendo la garita. Y la comunicación diaria y permanente en estos dos grupos es muy fluida. Y eso nos permite que estemos ciertamente tranquilos. La llegada de la autopista a ese sector y la colectora, ¿cómo es? ¿Cómo es? Mirá, en realidad lo que nos cambió es un poco el sistema de entrar y salir del barrio. Hoy nos tenemos que acostumbrar a salir por otro lugar. Y como no está terminado todo el proyecto, vamos saliendo por X lugar. Que no es el que vamos a salir el día de mañana. Lo que sí nos pasó al principio con la colectora, mucha gente lo usaba como pistas de patinaje, pistas de bicicleta. Y al principio era un desastre porque a la tardecita había gente patinando y no los veías. Hoy eso medio como que se tranquilizó porque fuimos pidiendo que no se utilice. Con ese fin, si el ciclismo, porque hay gente que va y viene anda en bici, pero el patinaje, todavía va gente a patinar, que es un peligro. Les pedimos por favor que... O a correr, ¿no? Sí, correr y caminar. Sí, por ahí eso es más difícil frenarlo. Pero yo lo que más miedo le tengo, tenemos el patinaje porque vos pasás con un auto y el patinaje te agarra una piedrita y es un problema serio. El que va corriendo va de contramano, entonces por ahí es más manejable. No es lo ideal, pero es más manejable. Claro, bueno, pero no es para hacer eso. Claro, no es para hacer eso. No, y sobre todo que hay veces que salen ahora, salen de día y vuelven de noche y no tienen los... Y no los ves. No los ves. Es para que los vecinos del barrio puedan salir y no usar la autopista. Exacto. ¿Cómo debería ser en el resto de las rutas, digamos, donde pasan rutas nacionales y provinciales, donde pasan por ciudades, debería estar así perfecto como está en este lugar? Exacto. Bueno, lo ideal obviamente va a venir después. Una cosita... Perdóname que justo tenemos las imágenes ahí de la colectora, sobre todo con la conexión de la ruta 7. Un pedido, digamos, que por ahí lo tenemos que mejorar me parece, es llegamos con la colectora a la escuela y de la escuela a la ruta 7 la verdad que está bastante roto ese tramo. Sí, sí, sí. Pero el mayor pedido que vamos a tener que empezar a trabajar es la conexión con la 7. Hoy la salida a la 7 estamos saliendo de una forma no ordenada, no con un semáforo. Por ahora no pasó ningún accidente, pero está en subida, en plena autopista. Y ahí me parece que tenemos que ver si tenemos que salir directamente a la 65 y agarrar ahí algo, porque eso... No está completo el proyecto. No está terminado el proyecto. No está terminado. Entonces, en realidad lo que todos tendríamos que hacer es salir por la 65 y entrar por la 7. Es más seguro. Es más seguro. Pero bueno, la mayoría salimos por la 7 y entramos por la 7. Claro. Bueno, es un tema, es un tema. Hasta que se completa la trama urbana, ¿no? Sí, sí. Me gustaría comentar una cosita, porque estamos con el tema de seguridad. Sí. Estamos empezando a hablar con la gente del municipio en la parte de seguridad para instalar entre 6 y 8 cámaras dentro de todo el barrio. Y nos están dando el apoyo y bueno, ahora creo que el viernes nos vamos a juntar para avanzar un poco en este tema que me parece que es importante. Claro. Quería comentar eso, que es algo que veníamos haciendo. Haber una reunión. Sí, sí. Este viernes seguramente. Está bien. La relación con la Federación de Sociedades de Fomento. Cero. ¿No tienen? No, cero. ¿Qué pasa ahí? Cero. ¿Un cortocircuito? No, no, no. Bueno, mirá, yo hace 20 años que estoy acá al frente, Seguas me acompaña hace 6, 7, más menos. Sí. Y yo vivo de otra cosa, tengo, ando todo el día viajando, dando vueltas y no, no, no. Está bien. No es una particularidad. Sí, por ahí perdemos algún beneficio, la verdad que no tengo ni idea, pero lo que nos proponemos hacerlo logramos y nos va bien y no tenemos el compromiso con nadie. ¿Les ha quedado algo que quieran decir que no he preguntado, quizás? No, 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 estamos bien, el barrio está bien, el barrio va creciendo, se construyó bastante en la época de la pandemia, está ordenado, está, estamos bien, digamos que tenemos la suerte de vivir en un barrio ordenadito. Muy bien, bueno, muchas gracias a los dos. No, 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 gracias a ustedes. Por haber venido a contarnos un poquito la realidad del barrio. Por la seguridad les iba a preguntar, pero bueno, ya van a tener una reunión y están con esto de las cámaras. Sí, sí, sí. Que más o menos. Sí, y está la casilla ahí. ¿Robos y ese tipo de cosas últimamente? Mirá, hay, pero más que todo, se robaron zapatillas, ropa, pero... Delito menor, digamos. Delito menor, que uno siempre tiene el temor de pasar algo grave, es un segundo. Claro. Pero estamos tan comunicados con ese tema, todos los vecinos, que estamos tranquilos, atentos. Ejemplo también para los vecinos del resto de los barrios que se comuniquen. Eso es importante.